Cuando las últimas noticias se producen, la cadena Melodía las informa primero. Todo un gran equipo para seguir siendo la radio líder de Colombia. Periodistas, productores y locutores con talento desde el edificio de cristal y la tecnología de alta definición. Melodía Estéreo 730 AM. ¡Gracias! 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 Hace la diferencia en radio.